En verdad les digo, si alguien hace caso de mi palabra, no morirá. Ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió. También los profetas. Y tú dices, si alguien hace caso de mi palabra, no morirá. Nuestro padre Abraham murió. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre? Y los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Si yo mismo me glorifico. Mi gloria no es nada. Mi padre es el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Yo sí lo conozco, pero ustedes no. Y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso, porque sí lo conozco. Guardo su palabra. Su padre Abraham se regocijó, esperando ver mi día. Y él lo vio, y se alegró. Aún no tienes 50 años, ¿y dices que has visto a Abraham? ¡En verdad les digo! ¡Que antes que Abraham naciera! ¡Yo soy! ¡Es un blasfemo! ¡Están diciendo mentiras! Entonces tomaron piedras para tirárselas. ¡Debemos matarlo! ¡Es un blasfemo! ¡Mátenos! ¡Deben matarlo! ¡Es un blasfemo! ¡Es un blasfemo! ¡Es un blasfemo! ¡Es un blasfemo! Pero Jesús se ocultó y salió del templo.